Bueno, contanos un poquitito la invitación, ya está hecha, es para esta tarde, 17.30 horas en Plaza Olmos. ¿Qué actividades se van a concentrar? Exactamente, la invitación está en curso. Hoy, a las 17.30, la Plaza Olmos se va a estar realizando, en primera instancia, un festival, el Festival de la Marcha de la Gorra, en el que van a estar actuando diferentes artistas, van a haber lecturas de poesías, de documentos, intervenciones artísticas en la calle y, por supuesto, también se va a estar marchando, marchando en reclamo por la vulneración de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente. El colectivo de Marcha de la Gorra tiene varias organizaciones sociales y también algunas que se vinculan juntamente con nuestra universidad. Vos sos integrante de uno de los equipos de educadores en la cárcel, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas. Exactamente. En realidad, este movimiento comienza ya por el 2007, en la ciudad de Córdoba, impulsado inicialmente por quienes eran víctimas, precisamente, de la aplicación del código de faltas en ese momento, este código contravencional, que es aplicado de manera arbitraria, represiva, por parte de la policía. Y a partir de ahí se han ido sumando diferentes organizaciones, instituciones y ciudadanos autoconvocados. Y en ese sentido es que se ha ido conformando este colectivo. Bien, y aquí, en Río Cuarto específicamente, es la sexta edición de la Marcha de la Gorra. Y particularmente, por mi parte, si estoy participando en este programa de educación en contexto de encierro de la Facultad de Ciencias Humanas, en el que procuramos facilitar espacios de educación, facilitar el acceso al derecho a la educación superior por parte de quienes están en la cárcel. Y allí, además de, por supuesto, en los bares y además también en la cárcel, vemos y vivimos los testimonios de quienes ven vulnerados sus derechos a diario en ese contexto. Claro, veríamos a Córdoba justamente como el epicentro, ¿no? Clave donde se empieza a desarrollar esta Marcha de la Gorra, pero ha tenido réplicas y ha tenido distintos redes en muchas ciudades del país. Bueno, por suerte, Río Cuarto es una de ellas, ¿no? Exactamente. Precisamente comienza en Córdoba porque quizás es ahí en donde inicialmente se empieza a aplicar con mayor ahínco este código de faltas, pero, por supuesto, que las prácticas represivas, de control territorial por parte de las fuerzas de seguridad y las políticas también de seguridad y que vulneran derechos humanos se dieron, no solo en la ciudad de Córdoba, sino en toda la provincia, ¿sí? Y también a nivel nacional se dan, lo hemos visto quizás más patente aún en estos últimos años, con el ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, pero por eso también es que no solo se ha provincializado el movimiento, sino que se ha nacionalizado y por eso se realiza también la Marcha en diferentes ciudades del país. Claro, ¿no? Porque si bien nace como una respuesta a los abusos policíacos y al gatillo fácil, bueno, ahora más que nunca, con todo el desenlace trágico que está teniendo América Latina, en los casos de Bolivia, en los casos de Chile, más que nunca en la solidaridad también con el tema de las represiones callejeras, ¿no? Exactamente. Desde el colectivo organizador de la Marcha de la Gorra, este año hemos hecho especial hincapié y hemos entendido que tenemos que interpretar la situación que están viviendo los jóvenes de los barrios de la ciudad de manera vinculada a lo que está ocurriendo en el contexto de América Latina. Por eso también, la consigna principal de la convocatoria, ¿no? Se ve que matar no es pecado si el asesino es el Estado. ¿Bien? Entendiendo también, además, denunciando la participación de diferentes sectores políticos de poder en los golpes de Estado a nivel Latinoamérica y también de sectores de la iglesia, ¿bien? Estas prácticas represivas se reproducen y tanto en los barrios de aquella de la ciudad como también en diferentes espacios de Latinoamérica y son fomentados desde los espacios de poder. Eso es lo que también denunciamos. Y particularmente aquí en Río Cuarto, el movimiento tiene demandas particulares, ¿no? Es la sexta vez que se va a hacer en la ciudad de Río Cuarto. ¿Ves año tras año, a través de las distintas organizaciones, una mayor concientización acerca del problema, un mayor acercamiento de distintos sectores de la ciudad que acuden al llamado y se solidarizan con el tema de los reclamos? Durante los años, digamos, ha ido rotando mucho también quienes han estado participando y además ha habido un colectivo muy fuerte que ha estado participando durante todos los años, pero las marchas en sí, vemos en general diferentes sectores que se van acercando. Siempre, por supuesto, quienes son los principales afectados por la aplicación de hoy el Código de Convivencia, por las políticas de las fuerzas de seguridad y demás, son quienes están permanentemente. Vemos también, sí, una mayor concientización, un mayor cuestionamiento respecto de ciertas políticas por parte de algunos sectores de la sociedad, pero también, por supuesto, vemos ciertos, bueno, esto que dice, algunos conflictos muy profundos, digamos, respecto de qué postura se toma ante la vulneración de estos derechos. En especial, lo que tiene que ver con algunas posturas que son más, bueno, yendo a lo concreto, ¿no? Sí, sí. Para mí lo importante es que no haya, que si hay alguien dando vueltas por mi cuadra, que yo pueda, digamos, por las dudas, de manera preventiva, llamar a la policía y que se lo lleven, ¿sí? Bueno, la discusión que nosotros proponemos, en contraposición con ese discurso quizás más individualista, es ir más allá, ¿no? Discutir las cuestiones de fondo, ¿sí? Discutir violencias, como lo es la violencia que tiene que ver con la desigualdad social, ¿sí? Violencias que tienen que ver con la vulneración de otras seguridades, además de esa seguridad, seguridad social, seguridad vinculada al acceso a la salud, a la educación, ¿sí? Seguridad vinculada también a, bueno, el accionar policial, ¿no? Porque también la policía a veces genera inseguridad, en especial en los pibes y las pibas de los barrios. En los sectores periféricos de la ciudad. Contanos más o menos, Pablo, algunos de los nombres de las organizaciones sociales que están trabajando permanentemente en este colectivo. Bien, bueno, dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto está la Asociación Gremial Docente, la Facultad de Ciencias Humanas, nos encontramos con la organización de La Huella, La Poderosa también, Seamos Libres, en fin. Diferentes organizaciones, como ven también, Ciudadanos Autoconvocados también, por supuesto, gente de los barrios, el Centro Cultural Santiago Maldonado, en fin, diferentes organizaciones sociales, políticas y también Ciudadanos Autoconvocados. Para los que vayan y quieran concurrir esta tarde, a las 17.30 horas, en la Plaza Olmos de nuestra ciudad, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué manifestaciones artísticas, culturales van a estar acompañando la marcha? Bueno, en primera instancia, por lo general, preferimos por ahí no dar puntualmente los nombres, porque a veces también se suman artistas en el momento y demás. Sí, en un primer momento se van a estar leyendo poesías, por parte de la organización de la Glaucia Valdobin, que también participa en la organización. También van a haber artistas que van a estar expresándose y denunciando a través de la música. Luego, se va a realizar una intervención artística en las calles de la ciudad y, posteriormente, se va a estar realizando la marcha de la gorra, puntualmente, específicamente, en la cual vamos a estar partiendo de la Plaza Olmos, vamos a pasar por el Consejo Deliberante, por donde eran tribunales y la unidad departamental. ¿Cómo manejan, Pablo, las distintas denuncias que pueden ir recibiendo ustedes como colectivo de maltratos de chicos por parte de la policía o cualquier otro tipo de maltratos? Bueno, puntualmente, una de las cuestiones, precisamente, que hoy estamos denunciando es el desfinanciamiento por parte del Gobierno Municipal actual del centro de registro de detenciones y demoras. Allí se podría llevar un registro sistematizado de estos casos, puntualmente, porque hoy, cuando a veces nos preguntan los diferentes medios qué estadísticas hay, existen, acerca de estos casos de abuso policial y demás, precisamente, nos están faltando las herramientas, los recursos para poder llevar esos registros y poder acompañar, realizar este acompañamiento de estos casos. Entonces, hoy en día, lo que se está haciendo es un acompañamiento en la medida de nuestras posibilidades, los casos que nos van llegando y, bueno, ir procurando, principalmente, que al menos no se profundice estas prácticas represivas que nos llegan a nosotros, que no se violen los derechos humanos, especialmente algunas cuestiones puntuales que sistemáticamente se van vulnerando, como tiene que ver la posibilidad de quien es detenido de comunicarse, que se respete el límite que hay ahora en el Código de Convivencias de Detención, que es de ocho horas, por supuesto que no se lo agreda ni se lo violente de ninguna forma al detenido, que tenga acceso a un abogado, que es un derecho también consagrado, en fin, esas cuestiones son las que se procura garantizar. ¿Se vinculan permanentemente con las distintas organizaciones y marchas de Córdoba, por ejemplo, y de otras ciudades del interior para realizar en sí unas tareas de actividad en conjunto? Sí, puntualmente. La articulación más fuerte es, por supuesto, en estos momentos, en estas épocas en las que se realiza esta Marcha de la Gorra y luego durante el año hay una comunicación permanente respecto de puntualmente cuando hay sucesos que son significativos e importantes, ¿no? Y que ameritan también el obrar articulado y en conjunto las diferentes organizaciones en las diferentes ciudades. Pablo, el espacio es tuyo para realizar la invitación para las actividades de esta tarde. Perfecto. En realidad, lo tomamos desde el colectivo de la Marcha de la Gorra como una interpelación también a la sociedad toda que justamente nos interpela a ir más allá de lo que quizás vemos que nos afecta en nuestro pequeño círculo, ¿no? Entendemos que esta es una lucha colectiva y por ello tenemos que participar todos y todas y que además tiene que ver con también cuestionarnos ciertas prácticas y ciertas representaciones que tenemos todos quienes integramos la sociedad precisamente para lograr una sociedad más justa y menos desigual y puntualmente reclamando el cese de las políticas y de las prácticas represivas y de control territorial de la policía y de las fuerzas de seguridad y también de los gobiernos y del Estado. Pablo, te agradecemos tu tiempo entonces intentaremos estar acompañándonos esta tarde allí en Plaza Olmos.